En actos como este, en ocasiones de memoria como estos. 40 años, 76, diciembre del 76, desaparece Reinalda embarazada. Yo también estaba embarazada. Entonces trato de retrotraerme a lo que sentí en aquellos años. En el año, fueron tres hijos que nacieron, los míos, durante la dictadura. Y entonces me hago parte de ese dolor horrendo, de estos crímenes horrendos. Y en 78, cuando yo estaba grabando con Osvaldo Torres la cantata de Los Desaparecidos, conocí a Max y fue tanto el dolor de estar participando en esta creación. La agrupación se estaba formando. Era muy doloroso, muy cercano, todo esto que estábamos viviendo. Y Max acudió a mi ayuda. Max me descontracturó, yo había adelgazado mucho aquí, lo estaba a tía sentera. Así que Max es parte de este disco. También de la vigilia, la cantata de Los Desaparecidos. Y a través de él conocí un poquito a Reinalda. Y con esta canción, que es parte de esa cantata de la vigilia, quiero cantar con ustedes, con toda la emoción que tengo dentro de haber escuchado a Alejandro, a Oscar, a los directores del hospital, del área, a Cecilia, con tantas caras queridas que veo aquí cercanas. Pero quiero invitarlos a que cantemos juntos esta canción, El Palomo. Estaba el palomo volando en el cielo Estaba el palomo volando en el cielo Vino el cazador, detuvo su duelo Vino el cazador, detuvo su duelo Herido de muerte, se entregó el palomo Herido de muerte, se entregó el palomo Cruel el cazador, disparó en el lomo Cruel el cazador, disparó en el lomo La paloma triste recorrió los cerros Buscando al palomo triste desconsuelo Vienen de las nubes pájaros morenos Vienen de las nubes pájaros morenos Señor cazador, fórmate mi desvelo Señor cazador, fórmate mi desvelo Vienen gavidades, diudas, picaflores Vienen de las nubes pájaros morenos Todas muy unidas rompen los dolores Todas las palomas van abriendo surcos Y el cazador se muere de susto Se escucha un clavor allá en la floresta Se escucha un clavor allá en la floresta Todas las palomas reclaman respuesta Todas las palomas reclaman respuesta Todas las palomas juntas con el pueblo Si vive o si muere vayan respondiendo Si vive o si muere vayan respondiendo Laray, 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 laray Con el cariño de todos ustedes para nuestra compañera Isabel. Gracias.